Las autoridades, esta vez El Blanco fue un edificio del actor Robert De Niro en la ciudad de Nueva York. En esa misma ciudad, hay que recordar, el día de ayer hubo conmoción por el envío de un artefacto explosivo en las oficinas de Nueva York de CNN, pero además hay información que aún no está confirmada, en que se está investigando un paquete sospechoso posiblemente en la residencia del vicepresidente Joe Biden. Vamos a estar atentos a la información que surja al respecto. Le vuelvo a reiterar que es información que aún no ha sido confirmada. Vamos, vamos ahora con Rebeca Smith. Rebeca, tú tienes más detalles. Buenos días. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días. Efectivamente, me encuentro afuera de este edificio del 375 en Greenwich, en Tribeca, en el corazón de Manhattan, donde esta mañana, alrededor de las 5 de la mañana, las autoridades recibieron una llamada de emergencia en la que un trabajador había anotado un paquete similar al que él había visto en las noticias el día de ayer y gracias a que él vio en las noticias un paquete color manila con el remitente de la congresista Debbie Wasserman Schultz y también con varias estampas del correo postal, pudo detectar que había algo sospechoso con él, llamó a las autoridades, las autoridades arribaron y ellos mismos llamaron al escuadrón antibombas y alrededor de las 6 y 30 de la mañana, el paquete sospechoso, este dispositivo que podría ser explosivo, fue transportado, las autoridades antes de transportarlo, el escuadrón antibombas, sin un protocolo muy específico, ellos hicieron un examen, un x-ray, donde pudieron lograr identificar que efectivamente era un paquete similar a los otros, entonces vino un camión que lleva y que contiene este tipo de paquetes y se lo llevaron al norte de Manhattan, al Bronx, para ser analizado y posiblemente detonado. Se siguió un protocolo muy similar al que se siguió el día de ayer afuera de las instalaciones de Star Warner, en Columbus Circle, esto hacia el norte de Manhattan y bueno, también sabemos que las autoridades hicieron un segundo chequeo para asegurarse que toda esta área de Tribeca está 100% segura y por eso nos dejaron acercarnos aquí. Y este edificio que tengo aquí a mi espalda es que este edificio es del Tribeca Film Festival, del cual el actor Robert De Niro es fundador. También recordemos que el actor Robert De Niro es ávido crítico de la presidencia de Donald Trump y también de algunos republicanos. Él muchas veces y en diferentes ocasiones, recientemente en los Tony Awards, acaba de decir que no está nada de acuerdo, incluso ha insultado, ha llegado a insultar al presidente Donald Trump. Este es el primer paquete sospechoso que notamos no es enviado a ningún político. Y hablando de políticos, también se habla de que ya se identificó otro paquete sospechoso enviado al ex vicepresidente Joe Biden, que también formaba parte, por supuesto, de la gobernatura del presidente Barack Obama. Entonces, estamos siguiendo muy de cerca estos paquetes. Por supuesto, aquí en Manhattan estamos muy alertas, las autoridades están muy alertas y también llaman a las personas que, por favor, si notan algo sospechoso, no traten de abrirlo, no traten de improvisar y nada más llamen a las autoridades y sigan las instrucciones que ellas mismas le dan. Por supuesto, yo estoy muy al pendiente, Paulina, y cualquier nueva información yo regreso contigo. Estaremos muy atentos a ella. Gracias, Rebeca.